¿Qué tal amigos? Soy Beto Cuevas y les voy a presentar a continuación una canción muy especial en mi historia musical. Esta es la primera canción que nos dio a conocer aquí en Chile y curiosamente no es una canción de nosotros, como La Ley, sino una canción famosa de los Rolling Stones. Originalmente lo que hicimos fue hacer un demo porque participamos en un programa donde nos invitaban a hacer canciones de otros autores, cantantes, grupos. Y nosotros hicimos tres canciones de los Rolling Stones y dentro de esas estaba esta canción que eventualmente la escuchó alguien de una radio, la puso y comenzó a tener mucha respuesta por parte de la gente que comenzó a llamar, que pensaban que era un grupo extranjero que hacía esta nueva versión de Angie. Eventualmente esta canción la grabamos en nuestro primer disco oficial llamado Doble Opuesto y bueno, y el resto es historia. Así que a continuación les presento la canción Angie aquí en las raras tocatas nuevas de Rock and Pop. Angel, 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 where would it lead us from here? Angel, 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 where would it lead us from here? With no loving in our souls and no money in our souls and no money in our souls and no money on our cause, you can see we're satisfied. But angel, angel They can say we never tried Angel, angel Ain't it good to be alive Angel, you're beautiful Ain't it time where you say goodbye Angel, you're beautiful Remember all those nights we cried All the dreams we held so close Seemed to all go up in smoke Let me whisper in your ear But angel, angel 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 I still love you baby Everywhere I look I see your eyes There ain't no woman that comes close to you Come on baby, dry your eyes But angel, angel They can say we never tried Angel, angel Ain't it time where you say goodbye Angel, angel They can say we never tried Angel, angel They can say we never tried So that's it You just thought it was her hadn't come here there's You did There's You We